y las palmas que alaban a Dios Señor ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Hay qué? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Y todos los libres Alaban al Señor con sus palmas Él nos hizo libres De la esclavitud, del pecado Y por eso hoy estamos aquí Para alabar, exaltar y glorificar su nombre Y declarar que somos libres Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Declaralo, tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban atando a mi corazón Yo siento apacioso en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento apacioso en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó Me libertó de las cadenas Me libertó Yo siento apacioso en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento apacioso en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas Me libertó, me libertó Me libertó Gloria a Dios, aleluya El Señor nos ha hecho libre de la...